Una capacitación certificada a funcionarios públicos para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y drogas hicieron la Universidad de Magallanes y el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda. También estuvieron en la actividad que contó con una buena participación monitores que ayudan en la rehabilitación de los afectados. Esta es la primera experiencia en su tipo de la entidad con una casa de estudios. Los alumnos debieron cumplir con ciertas horas de clases y una evaluación para ser certificados.